Para mí es un honor ahora presentar a este actor, este showman, este hombre que es todo un espectáculo verlo, Manuel Manquilla con nosotros. Gracias, gracias, chavales. Bueno, tengo que aclarar que Chemita siempre me pide que participe con ellos en estas obras pías que hacen, Médicos sin Fronteras, estas cosas, Un Mundo Mejor. Ya trabajé un par de veces con ellos y me había pedido que yo hiciese también la presentación como hice hasta ahora esta noche y no me había pedido nada más. Y yo le dije, ¿y pretendes que vaya allí presente y no haga nada más? Dice, no, no es necesario. Dice, bueno, si quieres cantar una canción. Y dije, ¿yo solo una? Entonces le hice firmar con sangre, como se hacían antes los pactos, de que me iba a dejar cantar más de una. Así que esta es solo la primera de las por lo menos dos que pienso cantar. No me saca de aquí nadie. Bueno, además, es verdad lo que quiero decir. Yo soy un poco más joven que todos ellos, ellos no se dan cuenta. Entonces, cuando ellos tocaban, yo era espectador, porque me llevan esos tres, cuatro años que hacían que si ellos tenían 18, yo tuviese todavía 14. Ellos ya estaban en un escenario y yo bailaba en Vigo. Recuerdo que bailaba en el baile de la Florida. Estuve un año bailando con una chavala, una peluquera. En todo el año no nos dirigimos la palabra ni un sola vez en el baile. El día que le pregunté si quería salir conmigo, dijo que sí, y ya el domingo siguiente no bailé con ella. En honor de aquellos bonitos tiempos en que éramos muy tontos y no sabíamos dónde estaba el amor de verdad, va esta noche y estas canciones para todos vosotros. Esta, como veis, es de bailar agarradito. ¿Cómo voy a saber lo que siente el corazón al amar? ¿Cómo voy a saberlo si yo nunca estuve junto a ti? Bajo tu techo quiero vivir, oh sí, y dejar ya de soñar lejos de ti. Bajo tu techo, yo te tengo que amar. Bajo tu techo, y dejar de soñar. Bajo tu techo, tu querer es amor. Bajo tu techo, solo tú, solo yo. Bajo tu techo, techo. ¿Qué va a ser del amor, que va a ser del amor, si tan lejos tú te vas de mí? ¿Qué va a ser del amor que comienza a nacer entre los dos, mi amor? Bajo tu techo quiero vivir, oh sí, y dejar ya de soñar lejos de ti. Bajo tu techo yo te tengo que amar, bajo tu techo y dejar de soñar, bajo tu techo, tu querer es mi amor, bajo tu techo, solo tú, solo yo, bajo tu techo, techo. Bajo tu techo quiero vivir, oh sí, y dejar ya, ya, ya de soñar lejos de ti. Bajo tu techo yo te tengo que amar, bajo tu techo y dejar de soñar, bajo tu techo, tu querer es amor, bajo tu techo, solo tú, solo yo, bajo tu techo, techo. ¡Gracias por ver el video!